¡Garrena! ¡Ailo de la mitchada! ¡Qué loca que está! ¡Vamos, vamos millonarios, que tenemos que ganar! ¡Ailo de la mitchada! ¡Qué loca que está! ¡Ailo de la mitchada! ¡Qué loca que está! ¡Vamos, vamos millonarios! ¡Que tenemos que ganar! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.